Tu oración hace eco en el cielo, estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más, por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Buenos días amigos, hoy 19 de abril estamos en el día 26 de nuestra novena, nueve meses con María. Comenzamos nuestra novena por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos Señor, Dios nuestro, nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, inspíranos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Amén. Por lo mismo os digo, que todo lo que pidáis en vuestras oraciones, creed que lo habéis obtenido, y sí lo obtendréis. Marcos 11, 24 José, Marta y yo fuimos a hacer un rápido paseo por las montañas. En lo alto de unas de ellas, decidimos rezar un poco. Cantamos una parte del Salmo que dice así. Unos grandes me persiguen sin razón, pero solo tus palabras hacen temblar mi corazón. Tu promesa me causa tanta alegría como la del que haya un gran tesoro. Odio la mentira y la detesto, y amo tu ley. Te celebro siete veces cada día por razón de la justicia de tus leyes. Los amigos de tu ley viven en profunda paz. Y ningún mal le sucederá. Señor, confío en que me salves y practico tus mandamientos. En mi alma, observante de tus leyes, y yo les tengo gran amor. Guardo tus ordenanzas y preceptos, pues todos mis caminos están a tu vista. Salmos 119, 161 y 168 Reflexión Orar es decir a Dios, yo creo en ti Señor, no puedo vivir sin tu auxilio. Sabe orar quien no es arrogante. Oración del embarazo de María Dios Padre, que por obra del Espíritu Santo fecundaste el seno virginal de María y la escogiste para ser madre de Jesús, nuestro Salvador, yo te alabo y te agradezco tu amor incondicional por mí, por mi familia y por toda la humanidad. Sé que mi vida está regida por tu providencia, de la misma forma que llamaste a María para una misión tan importante. También a mí me llamas para cumplir tu voluntad. Quiero ser fiel a ti, a ejemplo de María, que concibió el verbo durante nueve meses. También yo quiero gestar a tu Hijo en mi corazón y así poder decir como el apóstol Pablo Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. En esta novena en que yo acompaño diariamente los nueve meses de la Virgen Inmaculada en gravidez, yo te pido la gracia de Yo confío, amo y espero, así como tu sierva María Santísima, Madre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, los esperamos nuevamente mañana que nos sigan acompañando en estos nueve meses del embarazo de María. Bendiciones. Tu oración hace eco en el cielo. Estás escuchando San José Radio Canadá, transmitiendo desde la ciudad de Toronto. Reflexiones, teología, cantos, entrevistas y mucho más. Por la intercesión de San José, patrón universal de la iglesia, esta señal nos lleva al encuentro con Dios. Adiós.